Hola amigos de Radio Hoy. Hoy estamos en un programa distinto. Estamos en la casa de Swami Ekananda y el programa de hoy lo vamos a enfocar en la conciencia, el yoga y el camino espiritual como fuente de la salud. Hola Swami, gracias por recibirnos en su casa. El agradecido soy yo, Juan Francisco, porque me das la oportunidad de compartir con tu audiencia el conocimiento del yoga desde un aspecto más filosófico, espiritual, que no tan gimnástico como la mayoría de las personas creen. Es un poco lo que quería preguntarle, porque todas las personas conocemos mucho más el yoga, hatha yoga, astanga, yengas, etc. Son escuelas que uno va para algo físico. Pero me parece, por estar equivocado, que la palabra yoga significa unión, ¿cierto? Unión con lo divino. Entonces me parece que hay un aspecto mucho más profundo del yoga. Y estuve viendo ahí en su Instagram, muy bonito, y usted va hablando y profundiza mucho en eso. Me gustaría ver si podemos meternos en eso. ¿Cómo llevó usted a esto? Pues mira, lo primero, decirle que, según la visión que yo tengo del yoga, decir que es unión con lo espiritual y lo divino, es como enmarcarlo y restringirlo un poco. Yo diría que es unión de los aspectos básicos de nosotros los seres humanos. Cuerpo, mente, emociones. Si esos tres aspectos se logran integrar, solo va a surgir la motivación por lo espiritual. Y a lo mejor de lo espiritual ahí se puede pegar uno, el despegue, a lo divino. Porque en lo espiritual no necesariamente tiene que estar la presencia de Dios. ¿Y cómo fue su proceso, su camino? ¿Cómo fue descubriendo esto usted? La verdad es que yo diría que yo no he movido un dedo para lograr establecerme en lo espiritual, en la búsqueda espiritual. Yo creo que lo mío fue un destino, se fue dando solo a través de contactos y conocimientos con distintas personas. Además, la vida me llevó a los pies de mi gurú, Swami Satyananda, indio. Y él fue el que, con esta especie de poder mágico que tienen algunos maestros, percibió en mí una motivación espiritual y se dio que me iniciara como Swami, de lo cual eso ya llevo 43 años, es lo mismo. ¿Y cómo es el proceso entre el aspecto físico del yoga? Y esto que usted dice que es lo espiritual y después quizás lo divino. ¿Cómo se da eso finalmente a la persona que llega a buscar el yoga? Claro, porque yo diría que de la mano del maestro Ayengan, se difundió en Occidente una visión parcial de lo que es el yoga. Y acá la gente, yo lo veo en los alumnos de yoga, no solo los que vienen acá, sino que además los que van a otros centros de yoga, que ellos hablan de gimnasia yoga. Y esa palabra en el yoga no existe. El yoga es una corriente filosófica. Y ya en el siglo III se definió que era yoga. Y la cosa muy curiosa es que no se dijo ni que era espiritualidad, ni tampoco dijo que era algo físico o una terapia para recuperar la salud. Se dijo que yoga era la supresión de los cambios de la mente. Y esa definición es una definición psicológica. ¿Por qué? Porque los maestros indios llegaron a la conclusión que estos procesos importantes de la vida, tanto la vida normal y corriente como el camino a la vida espiritual, es en la mente y a partir de la mente. Y de ahí que dijeron, yoga es la supresión de los cambios que se producen en la mente. Y de ahí aparece entonces todo el detalle de qué hacer. Y la gimnasia es mental, o sea, meditación. Justo hablábamos antes de empezar la entrevista. Usted decía que finalmente todas las enfermedades y todos los males que hay en el mundo, tanto en lo político, en lo social, en todo lo humano, tiene que ver con la mente. Porque ¿cómo funciona eso? ¿Cómo? ¿Qué es lo directo para su mirada? Fíjate que en ese... Sí, porque a raíz de esa definición apareció un sistema de yoga que no hemos conocido, que es el Raya Yoga. Que el Hatha Yoga, la misión del Hatha Yoga, del yoga físico, es crear las condiciones físicas y energéticas para la práctica del Raya Yoga, que es de la meditación. Entonces, si yo practico el yoga de la meditación y no hago un poco de práctica física, ¿cómo voy a mantener la postura de manera estable? Entonces, se me perdió la pregunta por estar explicándolo. Bueno, que en el fondo, ¿cómo es eso de la práctica de la supresión de los movimientos del... Ah, sí, sí, sí. Y la mente como origen de los movimientos del Hatha Yoga? Yo estaba a punto a lo siguiente. En el Raya Yoga se indicaron cuáles eran las etapas que hay en la mente, o de qué manera está conformada la mente. Y para lograr esa supresión, hay que trabajar en estos distintos niveles mentales. Para llegar a crear una especie de estado de vacío, en el cual se pueda producir el autoconocimiento de sí mismo. El proceso de la vida es un proceso psicológico, es un proceso mental. Nadie nos ha educado en esa parte. No hemos hecho ninguna práctica, ninguna gimnasia mental. Nuestra mente ha surgido como una respuesta espontánea de la vida, del destino. Dijéramos, en chocomillas, del karma de cada cual. Pero cuando trabajamos una mente, ¿qué parte de la mente trabajamos? La memoria y el intelecto. Pero hay otros aspectos de la mente que son necesarios pulir y trabajar. Por ejemplo, la parte ego. Siempre hablamos del ego como una cosa egótica y negativa. No, es solamente importante. Y eso se puede trabajar por medio de la práctica de la meditación. Lo interesante es que va generando autoconocimiento. La meditación va a generar autoconocimiento. Me voy a conocer como yo soy. Y voy a descubrir que tengo cualidades y que tengo defectos. No soy ni ángel ni demonio. Entonces, allí va a aparecer, en alguna medida, la sanación de la mente. Ante la aceptación de mis cualidades y de mis defectos. Vamos a seguir profundizando en lo que estamos conversando con el suami. Vamos a ir a escuchar una canción. Y volvemos en unos minutitos. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar esta canción. Y vamos a continuar ahora conversando con el suami Ananda. Ananda significa felicidad perfecta, ¿no? Eka 1, Ananda felicidad. Y el nombre lo pone el maestro en el momento de la iniciación por alguna cosa que él percibe. Estos maestros sin Dios tienen una intuición y una percepción muy afinada. Entonces, descubren algo de uno o, si no, me imagino, también le ponen un nombre para que uno trabaje en encontrar esa cualidad o lo que fue. Ahora, Eka 1, Ananda felicidad, debe haber percibido que yo soy eternamente feliz. Y cuando, a ver, ¿cómo enfoco la pregunta? Usted cuando empezó con el yoga, ¿cierto? Contaba que primero empezó en su casa, ¿cierto? Personas que, unas amigas que empezaban a hacer en su casa. Usted empezó con la parte física, ¿cierto? Y decía el gato y el perro, y usted decía guau, decía miau. Como alumno, como alumno, ¿cierto? Pobre profesor. Hasta que entró en contacto con la primera swami chilena. Y entró en contacto con el aspecto más filosófico y espiritual, digamos, del yoga. ¿Cierto? Y ahí fue descubriendo, además, este aspecto de la meditación, ¿no? Claro que sí. Como la parte más profunda. No sé si nos puede contar un poquito más de eso, de su experiencia con esta swami chilena, que era la primera mujer swami y su camino era en la meditación. Sí. La señora Inés Lazo fue profesora de la Universidad de Chile. Tenía una cátedra de filosofía y practicaba yoga. En algún momento fue a la India, se quedó a vivir allá. Yo no sé muchos detalles de esa etapa de su vida. Y fue iniciada como swami. Le cambiaron el nombre por el nombre espiritual de Prachantananda. Prachantananda. Le cambiaron el nombre a los swamis. Y vivió a largo tiempo en la India, vino a Chile después. Y acá, en algún departamento, se dedicó a enseñar. Tenía sus clases y yo fui alumno de ella. Me motivaba a que fuera yo a la India. Y con los años, el destino me hizo cumplir esa realidad de poder estar tres veces en India y entrar en un contacto mucho más directo con lo que es realmente el yoga, que es más de contenido integral, con distintos aspectos que no se conocen, como por ejemplo, la parte que ya lo dije de Raya Yoga, que es el yoga de la meditación, el Karma Yoga, que sería el del trabajo en servicio de otros, el Bhakti Yoga, que no se conoce en Chile, que es la parte de contenido ritualístico para despertar la parte emocional. Por ejemplo, nadie conoce mucho el ritual del fuego, llamado Javan, y que tiende precisamente a mover un poco las energías emocionales. El canto de los mantras, kirtans, muy usado por nuestros amigos espirituales, que son los Hare Krishna. En fin, mi intención era, después de ser iniciado, estar en la India, vivir en la India y todo eso. Mi gurú me dijo, no, usted vuelve a su país a enseñar yoga de acuerdo a la línea que yo estoy transmitiendo, que es la línea Satyananda Yoga, y lleva el nombre de Swami Satyananda, mi gurú. Y, entonces, claro, el yoga son todos estos aspectos, ¿no? Llegar y, claro, alguien dice, voy a hacer Dikram Yoga, que es una reducción del Hatha Yoga, que son algunas sanas, otros sanas, el, qué sé yo, yengar, es una parte más física, pero en el fondo queda trunco si no se agrega estos otros aspectos. Absolutamente. El mental, el emocional, la meditación. Por eso es que quienes practican solamente Hatha Yoga siguen con todas sus problemáticas psicológicas y emocionales, porque no acceden a ese terreno. ¿Y cuál es el camino para eso? La parte meditativa. ¿Y cómo es el proceso de meditación? ¿Cómo una persona que no ha hecho nunca meditación, qué es lo que va aprendiendo? ¿Cómo se va haciendo? ¿Cómo va haciendo ese camino interno hacia ese estado más de silencio y vacío? Bueno, los pasos son los siguientes. Se requiere, primero, un ambiente idóneo, un lugar tranquilo, en el que no haya mucha distracción. Después, una postura cómoda. ¿Por qué digo cómoda y no dije que tenía que estar de viernes cruzadas en la postura del loto? Porque para nosotros los occidentales no es fácil. Hay algunas personas que tienen buena flexibilidad articular y les resulta fácil la postura del loto. Ahí aparece el Hatha Yoga como un medio para flexibilizar articulaciones que no solo sirve a la postura del loto, sino que sirve a mantenerse joven y llegar a la edad, como la que tengo yo, autovalente. Después viene una técnica de abstracción. Eso en yoga tiene el nombre técnico de Pratyahara. Primero tengo que abstraerme del mundo sonoro. Pero además tengo que con el tiempo abstraerme de mi propio mundo interno, que es la parte más difícil. Y solo allí, si logro ese proceso de abstracción, va a aparecer la siguiente, que es la concentración. La gente, como no conoce las etapas, muchas veces me dice a mí, yo no puedo meditar, solo a mí porque no me puedo concentrar. Pero ¿cómo se va a concentrar si tiene la mente ocupada? Primero tiene que basar esos contenidos a través de la primera etapa, que es Pratyahara o Abstracción. ¿Y se puede llegar a un estado en que uno está con los ojos abiertos, meditando? Sí, porque no solamente la práctica, me siento y mérito. Me dijeron que la persona va dominando eso y puede ir después de un estado en que su conciencia está un poco abstraída del mundo, que esté participando en el mundo. Claro, nosotros, es decir, muchas personas, cualquier persona, llega un momento en que está como ido. Está ahí con los ojos abiertos, pero está como ido. Sí, podría ser que en un estado avanzado de práctica, uno, estando con los ojos abiertos, esté aceraído, o sea, esté en estado meditativo. Porque me llamaba mucho la atención las imágenes de Ramana Marchi. ¿Ramana? Sí. Que está siempre en un estado de silencio, bueno, se me dio hace muchos años, pero hay pocas películas y todo, porque hace muchos años. Pero la sensación queda de mucha paz y está siempre como en un estado de abstracción. Sí. Y venía gente, todo el mundo a verlo y él nos, era poco lo que él hablaba, no es que estaba enseñando todo el tiempo. Sí. Pero solamente está como en la presencia de él. Exacto. Y me imagino que eso induce el estado meditativo en los discípulos de los alumnos de él. Sin lugar a dudas, porque ahí tenemos un buen ejemplo de lo que se puede llegar con la práctica de la meditación y las prácticas espirituales. Un buen ejemplo es Ramana Marchi, que él prácticamente no enseñaba a través de la palabra. Muchas veces, la transmisión de su propia energía era la enseñanza. Es un ejemplo vivo de lo que se puede lograr en el camino de Yahweh. Claro, que muchos de los que escuchan que los maestros están relacionados con la India que hablan de estar en la presencia del maestro. Exacto. No solamente haciendo la práctica. Imagino que eso da una diferencia. Claro, es muy común eso en India de solo mirar al maestro. Y muchos maestros hacen eso. Se presentan, se están en silencio y lo miren. Y eso se llama darcha. Gracias. Mirar al maestro. Ah, había escuchado el término. Darcha. Darcha, sí. Muchos maestros hacen eso. No hablan ni enseñan nada, sino que... Como el caso de Ramana. Ramana hablaba poco, pero la gente iba mucho a donde él estaba. Al simplemente mirarlo, estar en la presencia. Y que me empiezo como a conectar con un estado más auditativo. Puede ser al estar con usted y conversando estas cosas. Y como que se ve un poquito la loca de la casa. Claro, sí. Y un poco... Usted contaba en una de las cápsulas que tiene en su Instagram, cómo... Parece que tomar los votos, ser Swami, era solamente vender. Y usted fue a Colombia y ahí estuvo con su maestro. Claro, lo que pasa es que yo estaba en el grupo de la señora Camila de Santa Cruz. Y... Ella había conocido a Swami Satyananda en Europa. Y había estado con él en la India. Nos motivó a estudiar la enseñanza de Swami Satyananda. Que es muy avanzada. No se limita exclusivamente al Hatha Yoga. Sino que aborda la parte filosófica, las distintas técnicas de meditación. Muchas de las cuales tanto más del Tantra. En la que, por cierto, lo digo, no hay ninguna práctica sexual. Porque la gente relaciona la palabra Tantra con sexo. Y eso revela el profundo desconocimiento que hay en realidad de lo que es realmente el Tantra. Entonces, él nos motivó a ir a un evento que iba a haber en Colombia. Sobre yoga y salud. Internacional. Más de mil personas. Venían de todas partes del mundo. Ahí yo conocí a Swami Satyananda. Entonces pedimos entrevistas. Después de terminar el evento, él dio algunas entrevistas particulares o grupales. Y se dio que el grupo chileno entró, pero yo dije, ¿qué voy a entrar? No tenía nada que preguntarle ni tenía nada que pedirle. Dice, no, yo no voy a entrar en la entrevista. Pero después me dio, dije yo, ¿cómo voy a ser yo el único que no voy a entrar? Y al final dije, voy a entrar. Y por cierto, no eché con el grupo chileno porque ya habían pasado. Y había una fila de extranjeros ahí y me puse en la fila. Y entré y entraban de grupos de a tres o de a cuatro. Como yo me puse final, quedé solo. Y ahí empezó mi destino. Entré solo. Entonces, cuando estuve en la presencia de mi gurú, yo me quedé callado porque la verdad no sabía qué decirle. Además, se siente uno en la presencia de un maestro y de eso a uno lo impacta. Así que yo no sé si me quedé callado porque no tenía nada que decir o porque me impactó la presencia de él. A pesar de que un señor peladito, que estaba, qué sé yo, con su hábito, sentado en el suelo, con dos secretarias a ambos lados, y me dijo, bueno, y entonces yo le dije, no tengo nada que decir a mí y no tengo nada que preguntar. Deme un mantra. Le pide un mantra. Él cerró los ojos y se quedó un rato, que me fue incómodo porque fue mucho. Yo no sé si fue incómodo porque me sentí como un poco, como si me estuvieran sacando una radiografía en realidad. Sentí incómodo. Tanto silencio, uno está acostumbrado a si está en la presencia de otra persona a hablar. Y ahí él me habló de mi destino. Estos maestros tienen visión psíquica. Me habló de mi destino. Y él me dijo que él quería darme iniciación como sannyasin, como suami, como renunciante. Y cuando yo quisiera, en donde él estuviera, él me iba a dar iniciación. Porque yo tenía ese destino. Esa fue la primera entrevista que tuve con él, y al tiempo después fui iniciado a otro. Y suami, o sannyasin es un renunciante, ¿qué es en la práctica? ¿Qué significa tanto en lo externo como en lo interno? Bueno, sí, es una cosa bien difícil, porque renuncia a los apegos. Y detrás de todo el mundo, de la sociedad, todos son apegos. Todos. Apegos a las personas, apegos a los animalitos, apegos materiales, apegos económicos, apegos políticos, apegos religiosos, todo es apego. Y a todo eso, el renunciante, el suami debe renunciar. Pero en la práctica, es disminuir el contacto, disminuir los contactos con la sociedad. Con el objeto de no tener tanta influencia mental y poder dedicarse a un trabajo de autoconocimiento y trabajo mental personal. Que después, con el tiempo, eso cambia. Porque si al suami, como fue mi caso, me devolvió él a Chile, para que yo difundiera el Satya Nanda Yoga en Chile, los contactos van a aumentar. Claro. Aumentar, porque claro, la clase la da un suami. Va a haber un suami que va a dar una chanda. Va a haber una ceremonia de fuego y la va a dirigir un suami. Va a haber una celebración de Navidad que la va a dirigir un suami. Y entonces ahí te va, ¡ah! y hay un suami. Entonces los contactos van a aumentar. Claro. Pero en el ámbito del yoga. Claro. No en el mundo social. Sí. Así que ahí hay una renuncia, que no es una renuncia, dijéramos, de represión. una cosa que se produce espontáneamente. Renuncia uno un poco a la vida social, pero aparece la vida social en el yoga. Sí. más quizá una actitud mental de desafío. Sí, exacta. Es eso. Una actitud mental. Qué bonito. Estamos, ahora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y vamos a ver ya la última parte de la... de esta conversación con Swami y Kananda, hablando acerca del yoga y todos los aspectos relevantes. Vamos a una pausa. Hola amigos de Radio Hoy, www.radiohoy.cl, estamos ya en esta última parte de este programa, de esta conversación con Swami y Kananda, y estábamos conversando antes de la pausa, habíamos estado hablando de los distintos aspectos del yoga, ¿cierto? Nosotros pensamos que el yoga es solamente el aspecto físico, si lo conocemos en occidente. Y un poco, también hablábamos antes, de empezar el programa, de claro, el occidental busca ciertas cosas como ir al supermercado y comprar algo. Entonces, tantra, ah, la parte sexual. Yoga, ah, hagamos ejercicio para tener más fuerza, para hacer más cosas, para vivir más años, pero hay como un poco, hay poco conocimiento de lo que es la conciencia y el aspecto más interno de la vida en sí. Y por eso los occidentales nos enfermamos más que los orientales. Entonces, en esta última parte, ustedes van a profundizar un poquito más en ese aspecto de, de lo que es la conciencia, y el yoga como ayuda a desarrollar la conciencia. ¿Qué debería decir eso? En la mirada filosófica y psicológica que tiene el yoga, nosotros somos una entidad espiritual que por alguna razón kármica hemos llegado a esta vida. Y por una razón kármica hemos nacido en ese hogar y todo el desenvolvimiento de nuestra existencia es kármico, no es casual. ¿Y para qué? Porque yo tengo algo que aprender que sirva a esta entidad espiritual. El yoga la llama purgusha, o la llama alma, la llama atma, llámenla como quieran, pero de partida tenemos una entidad espiritual. Esa entidad espiritual tiene conciencia. O sea, la conciencia está en la entidad espiritual. Y esa conciencia derrama, por así decirlo, una luz en la mente y en el cerebro. y la mente la hace aparecer como consciente, no siéndola, no siendo consciente. Entonces ahí nosotros tenemos una conciencia que es más propia del ser humano en circunstancia que es un reflejo de la conciencia de la entidad espiritual. Desde el momento que ilumina la conciencia queda como obnubilada por la conformación del campo de lo psicológico. Entonces, al quedar obnubilada, al quedar como tapada, como un poquito por una nube, uno aparece en la vida menos consciente. ¿Qué es lo que busca el camino del yoga y también el budismo? Desmalezar un poco el contenido de la mente para que se haga más luz de esa conciencia que como una chispita está dentro de la propia mente. Que es una proyección, un rayo, una proyección luminosa de la conciencia espiritual. Entonces, la idea es, en el camino del yoga y del budismo, es hacer un proceso a la inversa. de ir de alguna manera cortando la gran cantidad de ramas, arbustos, plantas, todo lo que tiene y que contribuye de alguna manera a mantener oculta esa chispa de conciencia que hay dentro de mí. Entonces, cuando decimos hay una persona iluminada, el caso de Ramana Maharshi, el caso de Ramakrishna, el caso de Jesús, son personas iluminadas, es porque lograron, de alguna manera, producir o llegaron a esta vida con esa conciencia a nivel mental expandida. En la medida que se expandió, la unión con la parte luminosa de la conciencia espiritual se profundiza, se amplía. Y ahí tenemos una persona iluminada que ya no está hablando desde el punto de vista de la conciencia en su mente, sino que está hablando desde el punto de vista de la conciencia espiritual. Se hacen humus. Al ser referido usted cuando hace un rato decía que no es lo mismo lo espiritual que el contacto con lo divino. Ah, eso no. Claro. O sea, el llegar a una vida espiritual es otra etapa más o un paso más para llegar a una vida divina. Exacto. No es un camino fácil, no es un camino que se logre en dos meses, sino que es casi un proceso de vida. Y que también es cármico. Lo que quiere decir que por mucho que yo ponga mucho esfuerzo, si dentro de mi calma no está que yo logre eso, no lo voy a lograr. Pero el mérito está en que yo voy a dar un paso más hacia ese tipo de experiencia. y poniéndolo en un terreno mucho más práctico, todo eso va a producir en mí cambio psicológico, que es lo que nos interesa a todos los seres humanos para poder conocernos y para poder conocer a los demás, aceptarme como soy con cualidades y efectos. No soy un demonio, tampoco soy un ángel. Soy abraxas, una unión de demonio y ángel que lo hace aparecer ese concepto en un libro que se llama Demian, de Gemangés. Esos somos nosotros, una combinación de ángel y de demonio. Tenemos que de alguna manera potenciar el ángel que hay dentro de nosotros y para eso está en la práctica. Y desde el punto de vista fue muy alto y no quiero bajar, no quiero como desvirtuar eso porque es muy profundo lo que estamos conversando, pero llevándolo al área de la salud, ¿cierto? Un poco de su experiencia trabajando con sus alumnos y bueno, usted es una persona que tiene sus años y está en un estado de salud que se ve muy bien. Digámoslo, 88. Eso, no quería decirlo porque no, está bien, perfecto. Al contrario, y se ve en unas condiciones óptimas de salud, o sea, en un buen estado. Y no sé si usted la parte física sigue practicando Hatha Yoga o solamente hace la meditación. No, yo sigo haciendo Hatha Yoga y soy dedicado, sobre todo dedicado más que nada a una secuencia que creo mi maestro espiritual Swami Satyananda y que lo llama Pagwa Muktasanas y son ejercicios más que nada de flexibilización y elongaciones que para la gente de mi edad son muy buenos porque a una persona de mi edad no la podemos parar de cabeza. No le podemos decir que se tome los dedos a los pies porque con suerte se toma la rodilla porque se ha llevado 60 años aquí los sábados y de la noche a mañana llega el joven y no hay ninguna posibilidad. Pero sí sirve, sirve. Entonces yo mantengo una rutina de flexibilización y algunas elongaciones. No me paro de cabeza ahora porque no sé qué puede pasar porque a esta altura puede pasar cualquier cosa pero sigo con alguna rutina. ¿Y con sus alumnos ellos practican el aspecto físico y también la meditación? Sí. Las clases que yo doy empiezan siempre con un momento de descanso tendidos concentrándose un poco en la respiración para hacer un corte entre el hecho de venir y estar en la clase. Flexibilización fundamental porque ya sea para mantenerse flexible o como previo a la práctica de asanas. Yo tengo yo conozco mi contacto con yoga chala yo veo como no hay una preparación no solo en la yoga chala sino en cualquier parte de flexibilización o dijéramos en el atletismo precalentamiento o calentamiento sino que llegamos a la pieza. Tómese los dedos o los pies. ¿Cómo se va a tomar los dedos o los pies si logra colocando las manos en las rodillas? En cambio con la flexibilización va a ir logrando poquito a poco mantener un poco de flexibilidad a la persona. Sí. Y en una clase pasa por toda esa etapa o sea como este precalentamiento flexibilización alguna que otra postura de yoga y meditación y sí y relajación y meditación o relajación o meditación. Pero tratamos en la medida o yo trato en la medida de acostumbrar a los alumnos que vienen conmigo a que mediten y a que se hagan el compromiso con ellos mismos a practicar meditación todos los días. Es que no tengo tiempo. No, no, no. Eso es una falsedad. Uno, ¿cómo nos va a dedicar 10 minutos todos los días? Es que no me puedo sentar en el suelo. Siéntese en una silla. Estamos en Occidente. En los países de Asia la gente vive y muere en el suelo. Para ellos es lo más fácil del mundo estar sentado y no cruzado. Para nosotros no. Me diste sentado en la cama me diste sentado en una silla y al comienzo corto no más allá de 10 minutos 15 minutos porque tiene que acostumbrar a la mente y cuando la mente se da cuenta que la van a manejar y la van a controlar se revela y no hay meditación. ¿Cuánto tiempo es una práctica de meditación de personas ya que llevan muchos años practicando una hora una media hora? A veces se pierde la noción del tiempo porque se convierte en media hora una hora se pierde la noción del tiempo. Y un poco volviendo a la pregunta que estábamos empezando recién yo le comentaba al principio también que yo siempre a mis pacientes yo lo que les explico es que la salud es tomar responsabilidad o sea la salud no es el terapeuta que te sana el médico que te da un medicamento o que te opera sino que las enfermedades las vamos creando nosotros mismos y las vamos cultivando muy de a poquitito por muchos años cuando se está manifestando a lo mejor hace 10 años empezamos a a regar esa plantita de esa enfermedad con nuestras emociones negando suprimiendo etcétera ¿qué es lo que usted ha visto respecto respecto a eso a lo que le comento yo con su trabajo con sus alumnos? lo que yo me he dado cuenta es que es cierto lo que dice es que la expectativa de un paciente está en que el médico o el medicamento lo cure y él no pone nada a su parte y como no tiene ningún control mental viene la depresión dentro de la enfermedad y eso va a contribuir a acentuar la enfermedad pero si esa persona sigue alguna disciplina cualquiera que sea que le sirva para cambiar el estado mental es la mejor contribución que puede hacer a cualquier terapia yo creo que el médico el terapeuta y el medicamento no son milagrosos ¿por qué a veces el medicamento a esa persona le sirvió y a esta otra no? porque va a depender el enfoque mental que puso ahora la creencia la fe son elementos importantes la convicción de que si me va a ser bien cuatro veces no puede suceder que a través de un nada más que un estado mental y yo me autosane claro ¿el estado mental me hizo enfermar también? por supuesto entonces yo tengo que usar el polo opuesto claro o sea como si fuera un mantra estoy sano cada día mejor y el momento adecuado es cuando me estoy quedando dormido porque ahí entre el estado de vigilia y en el momento que yo me quedé dormido se produce el estado inagógico que va a permitir que entre al subconsciente el mensaje y ese es el momento ideal para decirme estoy sano cada día mejor para contribuir con el terapeuta y el medicamento a sanarme pero si yo todos los días estoy tan mal junto a las personas mayores ¿a qué se juntan a hablar de qué? de la enfermedad de puras enfermedades están potenciando el problema de la salud que tienen qué interesante eso que usted acaba de mencionar del estado inagógico porque hoy día la cultura occidental y uno conversa con cualquier persona ¿qué es lo que hace? antes de la tele hoy día ni siquiera en la tele la gente se acuesta agarra el celular y se quedan pegados en los reels o en los teléfonos o en las cosas que pasó en el día o en el trabajo y ya el sueño y después de horas se van a dormir y la base de la salud dormir bien eso ya es una cosa que uno cada vez lo entiende y lo va funcionando más y dormir es una conducta que empieza varias horas antes no es cuando uno se acuesta solamente entonces si más encima con el teléfono está completamente ocupado su mente en miles de cosas va a pasar de largo ese estado y es más va a estar tomando mensajes sociales culturales de las noticias de las terribles de las tragedias de la política y te dormiste con todo eso si no te vas a enfermar yo diría que el celular va a aumentar las enfermedades psicosomáticas porque no nos desprenden es decir yo no tengo celular pero la gente no se desprende del celular en ningún lugar el otro día un alumno me dijo si la gente hasta cuando va al baño está con el celular sobre todo porque antes uno veía una revista ahora está con el celular yo creo una vez que escuché un maestro espiritual que decía que uno cuando va al baño debe tomar conciencia de lo que va a hacer y energéticamente poner la intención de liberarse también de todas las toxinas espirituales emocionales entonces también como un acto de meditación ¿cómo no? al igual que uno lo va a comer también la costumbre antigua de bendecir los alimentos también poner energía de salud de espiritualidad comer o sea que la vida tenga un propósito en todos los aspectos no es ser algo de propósito no es ahora el propósito cuando estoy comiendo esto el propósito de esta comida el propósito de irme a dormir por eso es tan bonito y tan importante eso que dijo usted antes de dormir me voy a dar un mensaje como antes que rezábamos al escritor a la guarda cuando éramos chicos eso es una forma de hacer una desconexión para mejorar la calidad del dormir no importan las horas de sueño lo que importa es la calidad entonces si estamos viendo televisión estamos con un celular el computador mental la mente sigue procesando eso que yo estuve recién mirando por eso yo aconsejo mucho a los alumnos que tengan voluntad y carácter y digan ya hasta aquí hasta las 11 de la noche aquí paro mi actividad y de ahí sentado en su cama repite un mantra o haga un relax haga alguna actividad o un rece haga cualquier cosa con el objeto de favorecer el dormir bueno qué linda la demostración que hemos tenido hoy le agradezco mucho suami también yo tenía mucha expectativa de conocerlo porque no todos los días uno conoce a un maestro un suami además usted acharya que es un maestro además y me genera mucha felicidad y un honor que me haya recibido en su casa y que toda la gente que está viendo el programa tiene acceso a conocer que el yoga es mucho más que lo que todos piensan y y un maestro un suami que ha estado por más de 40 años dedicado a esto es mucho lo que también puede entregarle a la gente hoy día en este mundo que estamos todos también así que le agradezco mucho no sé si quiere decir algo como para cerrar sí lo que quiero decir es que yo estoy agradecido de esta oportunidad que me has dado con porque abre la ventana para decir qué es el yoga y cómo hay variantes en el yoga y cuál es la finalidad de esta disciplina y sacarse de la cabeza que es gimnasia mental el yoga es para el crecimiento personal integral cuerpo mente emociones si todos practicaran yoga con ese sentido la vida sería muy distinta no como lo que estamos viviendo en estos tiempos a nivel mundial así que estoy agradecido tanto de ti como de ustedes que en este momento me han visto y me han escuchado les deseo felicidad y paz y eso se dice Hario muchas gracias Swami y queridos amigos vamos a terminar este programa por hoy nos vemos la próxima semana y disfrutenlo véanlo muchas veces abajo está publicado el instagram y la página del Swami de Kananda y están todos invitados a conocerlo así que nos vemos la próxima semana la próxima semana